Aunque no quiso dar el número de elementos, la alcaldesa Elvira Paneagua Rodríguez confirmó la llegada de la Marina al municipio. Entrevistada al respecto, Elvira Paneagua indicó que el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental, es quien tendrá el trato directo con los efectivos. El pasado 18 de diciembre, un convoy de la Marina de al menos 15 unidades arribó a un inmueble asegurado en la comunidad de San José de Guanajuato, a unos metros de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán. En el predio, los elementos de ese mar comenzaron a descargar e instalarse, por lo que se presume que la bodega sea habilitada como cuartel.